Esta pregunta viene en dos partes y dice, hola doctor, me detectaron una lesión de bajo grado en enero, me vacuné dos veces y resulta que salí embarazada. ¿Debo estar preocupada? Realmente no. Estas lesiones, a lo mejor incluso cuando termine el embarazo y que continúes con tu seguimiento de esta patología, al igual esa lesión ya no existe. Sí, importante que ya embarazada no puedes ponerte tu tercera dosis de la vacuna contra el virus de patología humano. Esa ya después también que termine el embarazo, valorarás con tu médico si es necesario volver a poner una dosis o si deberías ya estar cubierta en una gran parte con las dos dosis que ya te pusieron. Es algo que ustedes deben decidir. ¿Qué son las cosas que debes de estar revisando? La presencia de que aparecieran lesiones cerca del canal vaginal que pudieran contraindicar un nacimiento o vía vaginal. Los estudios prenatales no cambian. Lo que en ocasiones sí se omiten es que se haga alguna corposcopía para ver la lesión de bajo grado que ya se te diagnosticó. Sería importante nada más revisar tu caso para ver cómo se diagnosticó esta lesión de bajo grado, si fue un papel ni con la o no, y sobre eso ver si ya te hiciste una corposcopía, no te hiciste hacerla, e incluso tomar una biopsia si es necesario.